Es nuestra, o sea, es nuestra, ¿no, Ariel? Una desgracia. Bueno, pero a ver... ¡No, para mí! ¡A ver, sus cuentas, no! ¡Es muy gracioso, tu marido! Porque con lo que yo gano, nos lo ganamos bien. A lo mejor es el de... ¡Basta, querida! ¡No te soporto más! ¡No me jodas! En eso se trata, ¿no? De ir contando cosas personales. ¡Esto ya se fue al carajo! ¡O tocamos la correnta o me voy! ¡Gracias!